nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y mire, hoy tenemos muchísimas voces del pueblo, así que de inicio, vámonos con eso, con la voz más importante, la voz del pueblo. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Ando aquí a un lado del consulado, es un día especial, lo abrieron para sacar la credencial para votar y San Diego sí está respondiendo, hay mucha gente. Esta es una parte y del otro lado hay más gente. Les voy mostrando, la verdad es que Diego sí se puso las pilas. Bastante gente vino, interesante. Esto es San Diego, California, y la verdad es que sí se puso las pilas de San Diego. Se hicieron promoción en radio, en televisión, en línea, y hay mucha, mucha gente. La verdad es que se mira bien. Y para acá está la calle principal, y también hay mucha gente. Y aquí es la entrada del consulado, y sigue habiendo más gente, y más gente, y más gente. Aquí es el centro de San Diego, pero estoy muy bien. Pues qué gusto, qué gusto ver y escuchar estas imágenes del señor Víctor Zamora, de cómo se llevó a cabo esta jornada sabatina, maratónica, para sacar la credencial de lector, ahí en San Diego, California. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor, que nos haya mandado este muy interesante momento. Gracias a él, Víctor Zamora. Tenemos más voces del pueblo.